El camino me lleva hasta tu orilla Más allá de mi instinto y tu mirada Voy alegre y atento al horizonte Cuando amanece el sol en la montaña Tengo ese verde suave de tus ojos En el agua y en el bosque nativo Y el viento que acariciando tu pelo Me trae aquel perfume de tu nido Sol a sol, voy por ti Por tu copa de miel, un canto nuevo Sol a sol, voy por ti Toma mi mundo y siémbralo en tu cielo El camino me lleva hasta tu orilla La humedad y la lluvia, tu recuerdo Entre campos de hielo, sur y norte Un pueblito sacado de algún cuento Sol a sol, voy por ti Por tu copa de miel, un canto nuevo Sol a sol, voy por ti Toma mi mundo y siémbralo en tu cielo Sol a sol, voy por ti Por tu copa de miel, por tu copa de miel, un canto nuevo Sol a sol, voy por ti Toma mi mundo y siémbralo en tu cielo Sol a sol, sol a sol Sol a sol, voy por ti Gracias.